Vengo a decirte lo que provocaste, no digas nada y déjame hablar Tuve el valor de venir a buscarte, espero me puedas un poco escuchar Puede ser que es muy tarde, que tuye, quizá amárreme O quizás tú respondas, o llegues también a pensar Que yo soy alguien siempre esperaste, que también tú quisieras amarme Que yo vivo en tu vida, y ni tú lo sabías, al momento que hoy te enteraste Que yo soy alguien que no esperabas, que muriera por ti, que te amara Ahora quiero escucharte, que quisieras besarme, y también que tú ya no esperabas Siento que voy a morir, al saber que te vas y me dejas aquí Soportando el dolor, implorando un perdón, que te grita llorando mi corazón No sabré qué decir, cuando mis amigos pregunten por ti Al sentiré que mi voz ha perdido el color, y mi rostro refleje una gran confusión Te estaré esperando mi amor, sigo soñando en lo que quedó Todo el cariño, todo el cariño vive en mí, recordando lo que me hiciste sentir Y esperaré ahora que vengas aquí, la soledad no me dejará morir Y los momentos que piensa en tu amor, aliviarán todo este inmenso dolor Y esperaré a que vuelvas por mí, y que en ti nazca un nuevo sentir Para que toque a tu corazón, y de ti borre tristeza y dolor Por ti, mis brazos abiertos están, nunca lo dudes No te he dejado de amar Y échale anexo, pero al norte, mija ¿A poco no, mi compa Salvador Barraza? Y agárrele de cachetito, pariente Estás bailando norteñas con DJ Yalfonsín Gracias por ser parte de nuestra página oficial Juro, sácateca sax Y, y, y lo que no entiendo ¿Por qué me engañaste? Te fuiste con el otro Una vez más Se burlaron de mí Y he llegado hasta pensar Que yo no he nacido para el amor Pues esta no es la primera vez Que se han burlado de mi corazón ¡Ay, qué dolor! Es el que siento yo Tantas cosas que planeamos juntos Y por tus mentiras todo se acabó Pero no me voy Sin hacerte daño Ya estuvo bueno de tanta traición Y lo que no entiendo ¿Por qué me engañaste? Me cambiaste por tu mogroso amante No te perdonaré jamás Me duele que fuiste con el otro Llamándote tanto Que lo juro se apagarlo No me voy Sin hacerte daño No me quedo ¡Ay, chiquitín hermosa! Y quien te canta, mamacita Pero hoy es pitia Y su ponte era golpe Al principio todo era bonito Estábamos muy enamorados La pareja perfecta Éramos tú y yo Pero todo con el tiempo ha cambiado Ya nada es como antes Ahora eres fría y arrogante Y yo me convertí en un patán Dejemos de discutir No podemos seguir así Estamos como el perro y el gato Peleando a cada rato Peleando a cada rato sin ninguna razón Haciéndonos la vida imposible Dañando cada día más nuestra relación Nos estamos haciendo pedazos No dejemos que se muera este amor Éxito tras éxito Yo sé que mentí cuando jure que jamás iba a regresar contigo Me mordí la lengua es pura falsedad Sé que te está pasando lo mismo No quieres dar el primer paso Aceptar que mentiste al decir adiós Todos fuimos unos mentirosos Decir adiós y eso no era verdad Quiero volver contigo otra vez No hay que dejar Que no separe este maldito orgullo Quiero escuchar Que digas que sí Vas a volver Vamos a olvidar las cosas del ayer Y ser infeliz Ay compadrito Que me has dejado en el pasado Y que de mí te has olvidado Que son las cosas de la vida Déjame así con otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpable soy por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Cuando me digas Es un beso de amor Te vi platicando con él Muy alegres sonreían Los vi platicando muy juntos Yo de lejos los veía Si dices que eres tu amigo No quiero mirarlo Que vuelva a tomarte del brazo Ni a rozar tus labios No puedo negarlo mi amor Que estoy celoso Al mirarte yo Al mirarte yo Con él Me puse Curioso No quiero volverte a mirar Con él En el brazo Si me llegan a traicionar Te juro Los mato No sé que tiene tu mirada Ojos de cielo que atrapan Siento que el corazón Se está partiendo en dos Cuando te miro sonríes Y se me va la respiración Quisiera oír tu voz Pero no hay conexión Como te digo que yo Por ti perdí la razón Te has convertido en la dueña De este loco corazón Dueña de todos mis sentimientos Entrigo todo por ti Dueña por siempre De mis deseos Te has adueñado de mí Dueña de mi inspiración Como te digo que yo Quiero que tú Sieres la dueña De este amor ¡Ánimo dominante! ¡Soy lo más nuevo del sol! ¡Soy lo más nuevo del sol! ¡Soy lo más nuevo del sol! Quisiera oír tu voz, pero no hay conexión Como te digo que yo, por ti perdí la razón Te has convertido en la dueña de este loco corazón Dueña de todos mis sentimientos, entrego todo por ti Dueña por siempre de mis deseos, te has adueñado de mí Dueña de mi inspiración, como te digo que yo Quiero que tú seas la dueña de este amor Quiero que tú seas la dueña de este amor Te quiero para mí chiquitita Gracias por ver el video